Hola que tal amigos, en esta ocasión ya traigo un nuevo video para el canal sobre TV Y hoy estaremos hablando acerca de como conectar altavoces, bocinas o auriculares a la TV Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video Comencemos Tener una televisión con Android TV tiene muchas ventajas Principalmente conseguimos mejor compatibilidad con casi todas las aplicaciones que queremos descargar Pero también podemos tener actualizaciones o juegos que aprovechar al máximo Por eso es interesante saber como vincular dispositivos Bluetooth a tu Android TV Si quieres aprovechar utilizando mandos periféricos o auriculares para disfrutar del contenido Quédate con nosotros que te enseñaremos a como conectar lo que sería bocina, auriculares o altavoces a tu TV Entonces una vez acá queremos saber como conectar altavoces, bocinas o auriculares a la TV Y pues déjame decirte que si se puede Ya que si tienes un Android TV puedes hacerlo Pero como se hace, pues puedes conectarlo mediante varios formatos Digamos, vamos a buscar acá lo que sería Aquí vamos a poner entradas de Android TV Vamos a poner entradas de Android Vamos a poner acá Entonces aquí tenemos lo que serían las entradas Ok, vamos a enseñártelo de esta manera Aquí tenemos Estas son las entradas que podemos tener para conectar nuestro Android TV Ok, esta que sacas es el audio óptico El puerto AV para cable RCA Esta es antena, esta no tenemos nada Y también tenemos lo que serían otras dos entradas Para lo cual también nos sirve para conectar una bocina o altavoces o auriculares Que sería el USB y el HDMI Estas tres entradas, o cuatro mejor dicho Audio óptico, puerto AV, HDMI y USB Son cuatro entradas por las cuales uno puede conectar un altavoz, una bocina o un auricular a nuestra TV Ya sea si lo queremos pasar a unos altavoces mediante USB, a unos altavoces mediante HDMI O a unos altavoces mediante audio óptico O también puerto AV Que esto sería más para un televisor Entonces de esta manera conectaríamos lo que queramos en nuestra TV Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más Un saludo y adiós